Bueno, continuando con la sección del REMEX, en este caso vamos a ver la opinión de todos los participantes sobre lo que es la reunión plenaria, lo que fueron estas tres horas donde todos tuvieron la oportunidad de ver las presentaciones de cada uno de los integrantes de este curso. Fundamentalmente entonces acá la experiencia es qué aprendí de esta plenaria. En primer lugar me pareció muy rico y un desafío real el poder sintetizar en solo tres minutos un montón de información muy valiosa que nos dejaron cada uno de los... Gracias Vicky. Euge. Me pareció impresionante la buena predisposición de la cantidad de profesionales que se dieron y los alumnos en hacer una entrevista tan profunda. Excelente. Marce. Sí, lo que me pareció genial es poder conocer a muchos profesionales que se dedican actualmente en esto y es muy enriquecido para nosotros. Ana Bela. Bueno, lo que pude ver en todos es la comprobación del esfuerzo, tanto de la cátedra como de los chicos y el compromiso. Ok, Cande. De todas las charlas, o sea que de las exposiciones, esto de los valores, la humildad con la que nos escucharon y respondieron las preguntas. Ok, Luciano. Fue una jornada de mucho aprendizaje y motivante ver cómo se preparó cada uno. Perfecto, Leandro. Yo quiero destacar como factor común en todas las entrevistas que si sos un profesional conservador o un perfil bajo, no te conviene marketing porque un día típico es bastante intenso y movilito. Perfecto, Lu. Yo destaco la calidad de todos mis compañeros, así que aprendí mucho de sus exposiciones. Excelente. Florencia. La importancia que le dan todos los profesionales del marketing a lo que es el trabajo en equipo. Ok. Camila. Me orgullece haber dejado, que todos dejamos la huella a lo más en cada una de las personas que entrevistamos. Excelente, Cami. Es muy esquecedor poder escuchar la experiencia de cada uno de los compañeros. Perfecto, Agostina. Y el día de hoy fue una experiencia única de aprendizaje. Guau. Magalí. Me gustó escuchar cómo si bien las bases del marketing son las mismas, cómo las fue incorporando cada uno a su negocio. Perfecto, Diego. Me encantó ver cómo cada organización hace marketing de forma distinta. Perfecto, Martín. Ver cómo en tres minutos se transmiten valores, aprendizajes y experiencias. Excelente, Fiona. Experiencia única de conocer distintos profesionales en distintos puntos de vista. Excelente. María Belén. Me encantó saber que tantos profesionales tengan su pasión por el marketing. Ok, Macarena. La predisposición de los profesionales en avanzar y querer aportar a la carrera. Ok, Agost. Bien, ver los distintos enfoques que hay sobre el marketing y cómo a cada uno le da su valor agregado. Perfecto, Mika. El compromiso de nuestros compañeros en cuanto al trabajo práctico y también ver cómo los profesionales de marketing aplican el marketing todos los días. Ok, Alan. Me gustó mucho cómo destacaron la pasión por la materia. Perfecto. Florencia. Bueno, lo bueno de esto es que pudimos ver las tendencias del mercado y las skills necesarias para adaptarnos al entorno. Perfecto. Clau. El desempeño de mis compañeros y la predisposición de los profesionales de marketing. Qué bueno. Bueno, Vero. El compromiso de cada uno de nosotros y conocer distintas ramas de empresas. Perfecto. Francisco. Me gustó mucho la capacidad que tuvieron todos los profesionales para responder las preguntas y sobre todo el derecho de salir a la calle. que fue lo que hicieron. Perfecto. Pisa la calle. Paula. Bueno, un intercambio de información muy dinámico en el cual aprendimos las prácticas de marketing de diferentes empresas. Perfecto. Dalma. El poder conocer cómo ven al marketing en cada rubro que hoy vimos varios rubros distintos. Perfecto. Gaby. Lo que destaco es que existe en un solo área, el marketing, pero miles de formas de trabajar. Buenísimo. Valoro cómo cada uno lo encaró de forma distinta y el poder de síntesis que tuvieron todos. Excelente. Vamos con Dani. Bueno, me gustó la variedad de profesionales, ¿sí? Que fue todo bastante diferente el abanico de lo que se entrevistó. Excelente. Seba. Me parece destacable la amplia gama de profesionales que sin haber tenido aún información en marketing se dedican a ello. Ok. Patricia. La experiencia de todos, que cada uno fue diferente y el compromiso. Germán. A mí me encantó el poder de síntesis de todas las personas y conocer los distintos profesionales de marketing en cada rubro. Ok. Eseguiel. La buena para la disposición de todos los profesionales y la aplicación de marketing en cada uno de los rubros. Micaela. Coincidencia de todos en base sólida a experiencia laboral y pasión. Ok. Ana. Estoy orgullosa de todos mis compañeros por sus presentaciones y me doy cuenta del futuro de profesionales que va a tener en el mercado. Ok. Eliana. Yo destaco la diversidad de perfiles que se enfocan en un área sola, que es el marketing. Gastón. La variedad de posibilidades para desempeñarte como profesional en marketing. Micaela. Me gustó mucho la voluntad y el esfuerzo que le puso cada uno, aún así no trabajando y no teniendo un profesional al alcance para hacer la experiencia. Ok. Karina. Me encantó ver que la labor del marketing no es nada rutinaria y que siempre puede ser un día diferente. Perfecto. Fernando. La verdad me encantó el poder de síntesis de todos mis compañeros y cómo en tres minutos pueden transmitirte la experiencia que vivió cada uno. Perfecto. Bueno, se habrán dado cuenta, no es un ejercicio sencillo, nosotros lo sabemos y por eso los queremos preparar para esto. Pero estábamos plenamente confiados que iba a salir muy, muy, pero muy bien. Ustedes realmente hace escasos tres meses que están cursando la materia. Si bien están en un estadio avanzado de la carrera, creo que, bueno, mucho de lo que ven en el aula y si bien hacemos una sólida formación teórica, creo que esta práctica de hoy es impresionante porque, bueno, un poco retomando algunas de las cosas que ustedes dijeron, la pasión, cómo pudieron ver que la base del marketing es similar pero cómo se aplica a distintas industrias, cómo personas provienen de distintos sectores y realmente convergen aquí en el marketing y por sobre todo, digamos, pudieron ver cómo el marketing es una disciplina tan amplia, llena de oportunidades, clave, muchas de las cosas que les decimos motor clave de la empresa, alguien dijo que era el engranaje y el motor, o el motor y el engranaje, pero podríamos usar muchas metáforas. Fundamentalmente creo que también uno de los aprendizajes es cómo también ustedes vieron lo que son capaces de hacer ustedes, porque lo pudieron lograr, el ejercicio desde que comienza la entrevista es enormemente desafiante y esta tarde terriblemente desafiante. Así que, bueno, chicos, felicitaciones, muchas gracias y lomas, lomas, lomas. Gracias. 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 Gracias.